Gracias José Ramón, gracias TAF por hacer que estemos aquí presentes en este evento, por hacernos partícipes del proyecto, que ha sido también fácil por nuestra parte, y ahora comentaré un poco la parte de las facturas. Quería felicitaros por el paso adelante que habéis dado en los sistemas de gestión de los despachos de administradores. Yo hablo en lugar de ellos, porque visito solo administradores, entonces creo que era importante que se diera este paso adelante, y además habéis encontrado unos partners tecnológicos, que creo que de un nivel bueno, que ayudarán a que los despachos simplifiquen y cambien procesos, y los proveedores de los despachos también cambiemos nuestra forma de trabajar. Yo tenía una presentación, como han sido los últimos, de 100 slides, voy a hacer solo 3 o 4, y entonces voy a intentar recuperar el tiempo y voy a ir muy rápido. Solo voy a decir quién es Batium, un momento, y qué producto tiene. Luego ya es un trabajo nuestro del Departamento Comercial de visitaros vuestros despachos. Entonces, Batium es una comercializadora de energía eléctrica que está especializada en administradores de fincas. Nosotros, yo para que la gente, por eso voy pasándome slides, para yo no llegar a las 100, entonces no somos ni asesores, no somos consultores, sino que somos comercializadora. Lo explico y lo quiero dejar claro. Compramos y vendemos energía nosotros directamente. Yo digo que comparándome con las grandes, porque soy una pequeñito, somos una iberdrola, una endesa, en pequeñito, que vendemos la energía a los despachos de los administradores. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía, por eso estaban los molinos antes, es 100% renovable, porque ahora que está tan de moda que todo el mundo quiere energía verde, energía renovable, Batium tiene la energía renovable. Rápidamente, un poco de publicidad de Batium. Además de estar especializados, como he dicho, en el colectivo, y digo colectivo con mayúsculas, lógicamente, de administradores de fincas, trabajamos con empresas, con administración pública, como podéis ver ahí, y clientes particulares, aunque, repito, nuestra especialización, o intentamos especializarnos en administradores de fincas. No solo queremos que la factura, como han puesto antes los señores de TAF, que venga con el membrete de Batium, sino que queremos ser un poco más, ser los asesores y dar formación a los despachos de los administradores. El objetivo, obviamente, es reducir el importe de la factura de la luz, es la puerta de donde tenemos que entrar. Me salto ahora. Estas son las características del producto de Batium para los administradores. Entonces, voy a resaltar solo las dos o tres, vosotros vais leyendo todas, yo voy a resaltar las dos o tres que para mí son importantes desde el punto de vista del despacho. Una es, no mandamos carta de corte al punto de suministro ni a la comunidad, sino que se contacta con el despacho de administradores. No penalizamos si los contratos hay que quitarlos. Bueno, una atención personalizada. No somos una iberdrola endesa tan grande que hacemos traspaso de llamadas. Somos poca gente, aunque ya va creciendo bastante. La contabilización, ahora hablamos, que era un poco cuando hable el tema de las facturas. Y la oficina online. Nosotros tenemos, y voy rápido, una página web donde a través de la página web puedes tener acceso a los contratos, a las facturas y hacer modificaciones. Personalizar la factura. Eso es un punto importante que os explicaríamos después, cuando en la visita sí se puede conseguir. Es decir, podéis personalizar la factura con Batium, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes el que decía, una de las pantallas del sistema. Nosotros las facturas las mandamos físicamente al despacho, las corregamos en la oficina online y a partir de ahora, con la nueva plataforma, con el nuevo sistema, perdón, de ETAF, evidentemente no tendrían que llegar a los despachos en papel, sino que se descargarían de ETAF. Y el paso, además, es poder contabilizar en automático. Entonces, creo que es un avance bastante importante, porque cuando vamos a los despachos, lo único que se ven son montones de sobres de facturas de la luz, que afortunadamente son de Batium muchas. Entonces, ahora con esto se puede contabilizar las facturas y descargarse, porque es una petición que muchos despachos hacen, poder descargar las facturas o por fechas o como quieran, o todas, como quieran. Y yo no voy a avanzar, no voy a explicarme más, quiero acabar con la City Media, que además tengo que salir de viaje. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.